Estuvimos en el último entrenamiento de Alianza FC antes del viaje a Belo Horizonte para enfrentar a Cruzeiro este jueves, transmisión en Full Deportes Caribe y Maravilla 105.7 conversamos con los protagonistas, aquí escuchamos las voces de los jugadores del equipo Vallenato ¿Serás trabajado duro intensamente para este partido frente a Cruzeiro? Sí, así es, hemos trabajado en ser un equipo más sólido, más contundente y bueno esperamos poner eso el día del partido ¿Qué han analizado de Cruzeiro? ¿Qué tipo de equipo es y cómo lo van a contrarrestar? Bueno, es un equipo brasileño que maneja bien el balón, que tiene buenas combinaciones que tenemos que estar muy concentrados y cuando tengamos oportunidad ser muy eficaces Ya hemos visto al profesor Boder dando indicaciones, instrucciones, ¿cómo se han sentido con este nuevo manejo que recibe el equipo? Bien, bien, creo que muchos de nosotros ya lo conocíamos, ya sabíamos del trabajo del profe el cual pues se ha intentado comenzar desde la base, darle orden al equipo y en base en el orden empezar a generar también buen fútbol para hacer daño ¿Qué puede esperar la nueva hinchada de Alianza del equipo allá en Belo Horizonte? Bueno, no, compromiso, responsabilidad, esperamos ir a lo mejor de nosotros, a jugar buen fútbol y bueno, esperamos sumar ¿Cómo está el trabajo con Miras, ese enfrentamiento con Cruzeiro el próximo juego? Bueno, el equipo está anímicamente muy bien, fue un partido muy fuerte, nos fuimos tristes el primer partido local que tuvimos pero sabemos que con la ayuda de Dios esto no termina aquí, ahora vamos a afrontar de la mejor manera el partido en Brasil y bueno, con la ayuda de Dios sumar a tres ¿Qué han analizado del equipo? ¿Qué les ha dicho el profe Bonner de este Cruzeiro? Bueno, el profe ha querido implementar la idea de juego lo más rápido posible El grupo es un grupo que tiene una base sólida que ya lo conocemos más o menos como es su idea Los entrenamientos han ido fluidos, de la mejor manera, pero el profe tiene la actitud de querer buscar resultados allá en Brasil porque no urge sumar a tres Bueno, ¿le sirvió al grupo principal, a ustedes, el descanso, el no ir a Tunja, ese viaje largo? ¿Eso puede ayudar en el tema físico? Sí, claro, porque veníamos, la mayoría de jugadores veníamos con una carga física muy alta porque veníamos jugando prácticamente los mismos once los partidos tanto de Sudamericana como los de Liga Siento que esta rotación le da mucha continuidad a jugadores que no vienen jugando y ayuda a subir el nivel y a ser un poco más competitivo tener un grupo más sólido para así poder el profe tener de quién agarrar cuando necesitemos todo el equipo Bueno, aquí están las cámaras y los micrófonos de Full Deportes, háblale a la gente que pueden esperar de ustedes el jueves No, la gente dándoles las gracias por ese apoyo incondicional que siempre han tenido hacia nosotros Nosotros estamos entregando todo, no es fácil el proceso de adaptación que tuvimos en esta ciudad pero se ha visto que la actitud del equipo ha sido de la mejor manera y que crean, que confíen que nosotros vamos a dar lo mejor nosotros Tomesa, bienvenido a Full Deportes Gracias por la invitación ¿Cómo pinta la cosa para enfrentar al Cruzeiro el próximo juego? Bien, bien, estamos tratando de estructurar muy bien el juego para competir en toda la zona La idea es salir a ganar porque lo necesitamos, el equipo necesita ese envión anímico Entonces la idea es salir a competir, salir a proponer y salir a traernos los tres puntos ¿Todavía se puede recuperar por fuera lo que se perdió acá con Unión Lacalé? Claro, como todo, aunque es difícil por la plaza a la que nos enfrentamos, es fútbol y se está demostrando que todos los partidos están parejos que todas las competencias están iguales, entonces es posible traernos los tres puntos Es un rival grande, pero hay que competirle y hay que intentar traernos los puntos como sea ¿Ha trabajado diferente para este juego? Inclusive se llevó una nómina alterna, Tunja ¿Cómo se ha visto el trabajo para este partido frente a Cruzeiro? Sí, sí, ahí están buscando como refrescar la nómina Y bueno, el trabajo que se viene haciendo creo que nos puede dar muy buenos beneficios Estamos mejorando algunas fases que por ahí siempre nos penetraban Entonces ahí estamos tratando de mejorar esa zona A ustedes, que estén bien ¡Suscríbete al canal!